¡Adivina la canción por la instrumental! ¿Disfrutas de escuchar música? Pues en este video tendrás que adivinar de qué canción se trata con solo escuchar la instrumental 3 segundos. Así que presta mucha atención. ¿Estás listo? ¡Trivia Time! ¡Empezamos! ¿De qué canción se trata? ¡Vamos! ¡Intenta de nuevo! La respuesta es... ¡Madonna! ¡Manda dinero a tus papás! ¡Mueva el mundo si es por ti no! ¿Qué canción es? ¡Inténtalo de nuevo! ¿Ya tienes la respuesta? ¡Moscú Mule! ¿Esta canción es... ¿Quieres escucharla de nuevo? ¡Fortnite! ¡Fortnite! ¿Qué canción es? ¿Estás seguro? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La respuesta es... ¡La Diabla! ¿De cuál se trata? ¡Vamos! ¡Escúchalo otra vez! La respuesta es... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y Banco! Aquí viene la siguiente ¿De cuál se trata? ¡Escúchalo de nuevo! ¡Rompe la dompe! ¡Vamos! ¿Puedes adivinar? ¡Te daré otra oportunidad! ¡Ya me fui! ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás seguro de tu respuesta? ¡Malas decisiones! ¡Adelante! ¡Adivina la siguiente! ¡Escúchalo de nuevo! ¡Trescientas noches! ¿Sabes de qué canción se trata? ¿Estás seguro de que esa es la respuesta? ¡Vampire! ¡Presta mucha atención! Aquí viene la siguiente instrumental ¡Escucha atentamente! ¡Vampire! ¡Corazón de piedra! ¡Porque no tengo tiempo pa' perder! ¡Ella piensa que es la única mujer! ¿Qué canción es? ¡Está difícil, ¿verdad? ¡Aquí va de nuevo! ¡Aquí va de nuevo! ¡La respuesta es... ¡Training season! ¿Puedes adivinar? ¿Otra oportunidad? ¡Nerfs! ¿Tienes idea a qué canción pertenece al instrumental? ¡Escúchalo de nuevo! ¡La respuesta es... ¡Tu name! ¿Sabes de qué canción es? ¡Aquí va de nuevo! ¡Muy bien! ¡Se trata de... ¡Espresso! ¡Presta mucha atención! ¡Escucha de nuevo! ¡Escúchalo de nuevo! ¡Entre nosotros! ¡Escúchalo de nuevo! ¡Juro que no quiero nada! ¡Pero cuando se me acercan quiero todo! ¡No quiero nada! ¿De cuál se trata? ¡Escúchalo de nuevo! ¡Escúchalo de nuevo! ¡Se nota! ¡Escúchalo de nuevo! Ya sabía, ya sabía ¿De qué canción se trata? ¿Ya tienes tu respuesta? ¡Muy bien! Es Kill Bill ¿Qué canción es? ¡Aquí va de nuevo! La respuesta correcta es Beautiful Things ¿Esta es la última? ¿A qué canción pertenece? ¡Intenta de nuevo! ¡Muy bien! Se trata de Congratulations ¡Felicidades! ¡Lo han hecho de maravilla! No olvides suscribirte y compartir el video con tus amigos Queremos enviarle un saludo a todos los que comentaron los videos pasados Esperamos seguirlos viendo por aquí Aquí te dejamos dos videos que podrían gustarte ¡Nos vemos en la próxima! ¡Y recuerda que siempre es Trivia Time!